hoy vamos a hacer carne asada y yo prendo el carbón al revés a mucha gente yo pongo todo desperdicio de papeles deudas y demás y basura que le mandan uno por correo y con eso prendo el carbón después yo bajo el carbón que quede abajo lo remuevo un poco en vez de usar el gas que usan para encenderlo esta cocina tiene el otro lado gas por si acaso yo quiero usar gas pero yo casi nunca lo uso para que yo voy a usar gas a mí no me gusta el gas a mí me gusta el olor a campo